Y eso lo ratifican los buenos números que publica semestre tras semestre el Ministerio del Interior. Así que muchísimas felicidades y muchísimas gracias en nombre de todos los segovianos. Y aprovechando, una vez más, apelo siempre a la colaboración de los ciudadanos, porque aunque ellos no lo crean, muchos de los delitos que al final se esclarecen es gracias a ellos. Además, por supuesto, que con sus alertas los previenen. Así que muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Pocas palabras les voy a decir, pero vamos, mostrar mi satisfacción por los buenos resultados que estamos teniendo. El año pasado hablaba de que llevábamos ocho años bajando la delincuencia, hoy por noveno año consecutivo seguimos descendiendo un 5% más, con lo cual no podemos mostrar más que satisfacción de que los ciudadanos de Segovia puedan disfrutar de su libertad en seguridad y hacer una vida social plena. A nivel de personal, nosotros contamos con un catálogo de 217 y tenemos unos 180. Estamos, digamos, a un 85%. Es la media nacional. O sea, están muy equiparadas toda Castilla y León y toda España, pero todas las plantillas de la Policía Nacional están en torno al 85%. Si estuviéramos al 100%, evidentemente estaríamos mejor, pero considero que es suficiente para dar un buen servicio y pruebas de ello son los resultados de los que les estoy comentando. ¡Gracias!